¡Epa, compadre! ¡La hojilla! ¡Estamos en la hojilla! ¡Ojilla! ¡Ojilla! ¿Cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? ¡Ojilla, raspa pa'lante! ¡Que duran hasta que aguante! Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chico? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo. Con Chávez, con Chávez. Todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. ¿El mensaje para la hojilla, para la continuidad? La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador. Amado por el comandante Chávez. Mario Silva. Amado por Chávez. Valiente, gladiador. Inteligente, gladiador. Él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla. Que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo. Siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. La revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Y de allí el 4 de febrero, el 27 de noviembre, y de allí el 6 de diciembre, y de allí este mismo sitio, un 2 de febrero, y esta banda, y un juramento. Parece que fuera un relámpago todo lo que ha pasado. Pero ha pasado, pasó, y seguirá pasando. El siglo XXI, podemos decir nosotros que el siglo XXI en Venezuela, nació antes, se adelantó, llegó antes. Hubo un milagro aquí. Sorpresivamente amaneció el siglo XXI. Algunos dicen que el siglo XX llegó tarde aquí. Bueno, si eso es cierto, el siglo XXI se adelantó para compensarnos el tiempo, para compensar la historia. En Venezuela, podemos decirlo, la historia, mientras decían que se había acabado por allá, cuando caía la Unión Soviética, se acabó la historia. Aquí renació la historia. Y no solo que renació, se adelantó. Y nos ha puesto nosotros, compañeros, compañeras, en tamaño compromiso. Porque esa historia hoy nos desafía. Esa historia, esa historia que aquí renació, que aquí volvió, va adelante de nosotros. Va adelante y exige mucho pica espuela. Nosotros tenemos que ponernos a la altura. Nosotros somos tan humildes. Y el reto es tan grande que a veces entra un frío en el alma. Pero ese frío luego es seguido por una llamarada. Nosotros, recuerdo, y recuerden, somos los hijos de Bolívar. El gigante Bolívar. Las hijas de Bolívar. Y, como hijos e hijas de Bolívar, tenemos, tenemos como. Es grande el compromiso. Mucho, mucho más grande que nosotros. Pero nos pondremos cada día más a su altura, a la altura de esa historia que nos reta, que nos compromete, que nos latiguea. Nos consumiremos, íntegra y gustosamente. Pero cumpliremos la jornada. Estoy seguro. Estoy absolutamente seguro. Por más dudas, por más problemas, por más sinsabores. Sin embargo, estoy absolutamente seguro, como dijo Walt Whitman. Aquí estamos. Yo oye este misterio. Pero con la más grande de las certidumbres de que lo lograremos. Por eso me parece tan importante, es vital, necesario, absolutamente necesario, que ustedes salgan a la batalla. Y con fuerza, cantando, diciendo lo que sienten. Con la fuerza extraordinaria de la juventud, con el derecho propio de ser jóvenes, portadores de la patria futura. Con el derecho a impedir que les roben el futuro. Yo les pido, muchachos, porque ustedes son, ustedes son lo más sublime. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada comparable a la fuerza sublime de la juventud. Son ustedes la patria perenne aquí, presente. Son la garantía de la patria eterna. Sin ustedes, consciente. Sin ustedes, consciente. Sin ustedes, juventud consciente. Sin ustedes, juventud unida, estudiosa y sabia. Sin ustedes, con las luces y la moral. No habría patria. Ustedes son la garantía de la patria perpetua. De la patria eterna. Son ustedes, garantía de la patria, garantía de la revolución permanente. Garantía del socialismo que viene, que es la salvación del ser humano. Es la salvación de ustedes y de todas las generaciones que ustedes parirán. Y es lo primero que les quiero decir, muchachos y muchachas. Hay que construir una gran coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo que se hace. Hay un pensamiento del apóstol José Martí, libertador de Cuba, apóstol de América, que lo resume de manera magistral. La mejor forma de decir es hacer. Y uno debe hablar por sus hechos, por sus actos, por sus obras, los conoceréis, dice el libro sagrado, la Biblia, ¿verdad? Y la coherencia. En esos tres niveles del pensamiento, la palabra y la acción expresada en las obras diarias, se llama ética revolucionaria. Y ustedes deben construir esa fuerza espiritual desde la ética revolucionaria. Con gran capacidad de hacer todos los días. Tenemos grandes tareas. Cada vez más grandes y más importantes. Desde la juventud y con la juventud. La más importante de las tareas es que la juventud desde ya se convierta en un poderoso poder político determinante de la vida presente y garantía del futuro, de independencia, de igualdad, de prosperidad de nuestra patria. Si quiero ratificar una idea, que más que una idea es una pasión, en profundidad. La idea, la praxis de la independencia, muchachos y muchachas. La independencia es la puerta que abierta para Fraseo a Bolívar nos permitirá ir construyendo el camino. No podemos permitir, bajo ningún trance, que se cierre la puerta de nuevo. No podemos permitir, bajo ningún trance, que Venezuela vuelva a perder su independencia, esta que hemos conquistado de nuevo en los últimos 20 años después del 4 de febrero de 1992. Necesitamos tener nosotros mucha solidez moral, cada militante, ética y mucha seguridad en nuestros planteamientos para convencer, no dar el mal ejemplo de la corrupción, el clientelismo, el grupismo, el sectarismo y todo eso. Para ir a convencer al otro a la otra con valores, con razones, con argumentos, argumentando. Y para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que conocer, hay que saber para convencer el proceso de argumentación. Para convencer al que no está convencido, al que tiene duda, y para solidificar el convencimiento de los que ya estamos convencidos, eso es vital para asegurar la hegemonía perenne. Eso es vital. Estamos obligados a convencer, cuando se decreta, una gran sociedad patriótica, que incluye, repito, a los sectores medios de la población, a los intelectuales, a los profesionales, a los técnicos, a los llamados niní o apolíticos, como algunos malamente los llaman, así creo. Es un gran esfuerzo que tenemos que hacer. Dejémonos del sectarismo. Aquí estamos nosotros. Cierren la puerta. No, hay que abrir las puertas a través del debate, del diálogo. Ustedes tienen que desplegarse por todas partes. Métanse en la bodega, en el comercio, métanse allá, en la industria, en la fábrica, los trabajadores. Esto es vital, porque los enemigos de Venezuela y nuestros adversarios internos están tratando y seguirán tratando con muchos, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, todos los días, de convencer a la población venezolana de que este camino, de que este gobierno es malo, es perverso, a meterle miedo acerca del futuro. Es la batalla por convencer. Ellos con su manipulación, su mentira, sus miedos, su propaganda de miedo. Nosotros con nuestros argumentos, con nuestras verdades, con nuestra crítica, nuestra autocrítica, pero eso tiene que ser de todos los días y dedicados con esmero. La unidad no es aquello de monolítico, que vamos a ser todos iguales y todos patria muerta venceremos. No, no, no. No. La unidad es diversa. A veces es incluso contingente. Es decir, va evolucionando, se fortalece, se debilita, como el huracán. Sopla fuerte, de repente se va el viento. Es como la lluvia. Llueve fuerte, de repente dejó de llover. Hay que ir cabalgando sobre la unidad, revisándola, fortaleciéndola, cohesionándola, alimentándola, con debate, con argumentos, convenciendo. Esto es vital. Ahora, los primeros convencidos tenemos que ser nosotros, para luego ser convencedores. Permítanme la palabra. El peso del tiempo que estamos viviendo, asumámoslo, la crisis mundial debe ser objeto de estudio y análisis. La crisis mundial del capitalismo debe ser oportunidad para nosotros en Venezuela. No para salvar el modelo capitalista en Venezuela. No, es para acelerar el desmontaje del sistema capitalista y al mismo tiempo acelerar la construcción del socialismo bolivariano. Esa es una reflexión estratégica, una línea estratégica más bien, de trabajo, de pensamiento y de acción en el gobierno, en los gobiernos locales, regionales, en las comunidades, en el partido, por supuesto. Ah, que si eso significa algún estremecimiento o algunos estremecimientos estructurales. Bueno, ¿y quién dijo que este camino es el camino del Jardín de Rosas? ¿Quién dijo? ¿Alguna vez les he dicho, no, vamos por el camino fácil, por la autopista ancha? No, 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 ninguna revolución se hace por autopistas. Camino, como dijo el gran Argemiro Gabaldón, duro, difícil, pero este es el camino, este es el camino, el único camino que nos llevará a la construcción de la patria socialista. No es el camino del capitalismo o del reformismo. Cuidado con las corrientes esas que no se definen muy bien si es socialismo o es capitalismo. Cuidado con el reformismo. No es reforma que estamos haciendo aquí, es revolución. No es economía de mercado, ni capitalismo humano, ni ponerle caretas al capitalismo, no. Es liquidar el capitalismo y construir el socialismo. De eso se trata. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende. Es necesario pues juntar toda palabra, y al practicarla sea posible sostenerla. Y haga más fácil caminar. Canción de hacer, que nos invita a conseguirnos y a enfrentar. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Ojilla. Bien, hoy hubo la instalación del Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores con el presidente Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, participó en la instalación del Congreso de los Consejos Productivos de Trabajadores para desplegarse a lo largo y ancho del país. La actividad se desarrolló desde el centro de empaquetadoras de los comités locales de abastecimiento CLAP en Fuerte Tiuna, Caracas. El mandatario estaba acompañado con el ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierra, Wilmer Castro Solteldo. El ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, Néstor Ovalle. El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Y el comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, Carlos Leal Tellerías. El objetivo es reimpulsar la política de los Consejos Productivos de Trabajadores como fuerza orgánica estructurada que contribuye a la profundización de la dimensión económica del socialismo bolivariano. Y la agenda que tuvo, se llevó a cabo hoy en el Palacio, el Consejo del Ministro número 298, realizado este martes en el Salón Néstor Kirchner, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. El vicepresidente de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez, aseguró que de manera coordinada, clara y amplia estamos venciendo el cerco que intentó la administración Trump, el señor Julio Borges y otros representantes de la derecha venezolana. El también ministro de Comunicación e Información recordó que este lunes se inició el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela tras concretarse en Caracas la reunión con los tenedores de bonos. Estamos refinanciando la deuda externa, somos buenos pagadores, a pesar de lo que diga Ricardo Haussmann. Las calificadoras de riesgo, Julio Borges, el Departamento del Tesoro, la Unión Europea y Donald Trump nos tienen sin cuidado. Por ahí hubo un comunicado de una calificadora de riesgo. Ya sabemos cuál era el detalle. Luego, bueno, el Estado va a dar la información en su debido momento de cómo fue, pero default no hay. Seguimos diciendo lo mismo. Cada vez que se acerca el tiempo de pagar, lo decía el otro día, siempre están hablando de default. Hoy martes se ha iniciado el pago en los intereses del servicio de la deuda externa de Venezuela, así que aquellos que pensaban que iban a lograr por la vía de las calificadoras de riesgo que jamás han logrado prever ninguna de las debacles financieras que ocurrían en la Bolsa de Nueva York, de Tokio o de Europa, pero que sí sirven para agredir a buenos pagadores, como el caso de Venezuela, no lo lograron. Destacó que todo esto es posible sin dejar de proteger al pueblo de Venezuela, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Vamos a pagar en común acuerdo con los tenedores de bonos, pero no vamos a atender nuestros compromisos de deuda externa maltratando y agrediendo al pueblo, como siempre ocurrió en los años tenebrosos de la década de los 80 y la década de los 90 del siglo XX. En este sentido indicó que fue discutido el despliegue de todo el plan navideño diseñado por el presidente Maduro y que está en plena evolución y desarrollo. Y hay mucha gente que me ha informado que empezaron a recibir los bonos por el carnet de la patria. Mañana miércoles será el despliegue en todo el territorio nacional de la venta de perniles vía CLAP navideño, los cuales fueron adquiridos por el gobierno bolivariano para que no se quede una sola familia venezolana sin su pernil en la cena navideña. Asimismo anunció que en el Consejo de Ministros se aprobaron más de 11 billones de bolívares para el pago de dos meses adicionales a Guinaldo de toda la administración pública y el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Es la primera vez en la historia de Venezuela que trabajadores de la administración pública recibirán cuatro meses de Aguinaldo correspondiente a la bonificación del fin de año, que es una tradición, pero la legislación señala que son tres meses de Aguinaldo. Y en razón de la guerra económica a la que han intentado asumir al pueblo, el gobierno de Nicolás Maduro los protegió. Aclaro que ya fueron pagados dos meses durante la primera quincena de noviembre y se acaban de aprobar los recursos para que a partir del primero de diciembre se paguen los dos meses adicionales, al igual que un tercer mes de Aguinaldo para pensionados más el respectivo bono de guerra. El también vicepresidente de gobierno para la comunicación y cultura anunció que para policías estadales y municipales se aprobaron recursos por un monto de 45.539 millones para atender los incrementos salariales de estos cuerpos uniformados. Madres y mujeres venezolanas también anunció el gobierno que el presidente Nicolás Maduro ha incrementado en 15.419 millones de bolívares, lo que representa un incremento del 50% en el presupuesto del Banco de Desarrollo de la Mujer para otorgar 15.000 nuevos créditos destinados a emprendimientos. El acuerdo en respaldo a la refinanciación de la deuda externa, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, señaló que se realizó una reunión para iniciar el proceso exitoso de refinanciamiento de la deuda externa venezolana con distintos tenedores de bono en el país. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sostuvo el 13 de noviembre en Caracas un encuentro con tenedores de la deuda venezolana provenientes de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón, Alemania y Venezuela. Distintos países que están respaldando a Venezuela. Este martes, desde el Palacio Legislativo, Rodríguez señaló que asistieron representantes de distintos países y el respaldo a estas acciones busca confrontar el bloqueo financiero que desde la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos pretende imponer contra la patria. Es muy claro el prestigio que tiene Venezuela como buen pagador es reconocido mundialmente. Se trata de una organización orquestada entre poderes imperiales, agencias de calificación de riesgo, transnacionales de la comunicación para crear una situación artificiosa sobre Venezuela. Yo le expliqué el otro día, es más, de hecho, en la Comisión de Economía estuve explicando por qué Venezuela no tiene por qué estar arrodillándose delante de nadie. Nosotros tenemos suficientes recursos activos, tenemos recursos no solamente para salir con bien en este año. Aparte de eso, y lo expliqué el otro día también, el año pasado fue el año más terrible en cuanto al pago de la deuda, ¿no? Este año ha sido terrible en cuanto a la guerra económica. Pero el año pasado fue el más terrible, fueron 16 mil millones de dólares que se pagaron. Este año nos toca pagar la mitad, 8 mil millones. Por otro lado, y también quiero felicitar aquí a Eduardo Piñate como presidente de la Comisión, al vicepresidente Camacho, compañero. Estuvimos trabajando duro por la ley de precios acordados. La sacamos. Es la llave, dice Eduardo Piñate aquí, la ley de precios acordados es la llave para resolver la especulación. Eduardo Piñate, constitucionalista y presidente de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que en la ley constitucional de precios acordados está la llave para resolver la fijación arbitraria y especulativa de precios en la economía venezolana. La información la dio a conocer este martes tras el debate de la ley segunda de las ocho presentada recientemente por el presidente de la República, Nicolás Maduro. En este sentido, Piñate destacó, la Comisión realizó un debate de esta ley que está siendo esperada por nuestro pueblo y que tiene un impacto fundamental en la economía venezolana y va a dar respuesta a la guerra económica. El constitucionalista explicó que la economía venezolana está afectada por el modelo rentista petrolero heredado de la Cuarta República, de carácter monopólico en la distribución, comercialización de los bienes esenciales, alimentos, medicamentos, que repercute directamente sobre el pueblo. Además señaló la presencia de elementos de orden coyuntural que afectan a la economía como la caída más abrupta y prolongada de los precios de petróleo a nivel internacional y el cerco financiero internacional que dificulte el acceso del Estado venezolano a los créditos y divisas. Sin embargo, estamos llegando a 5 millones de familias con los CLAP y ahora con el CLAP navideño también. Asimismo, Piñate se refirió al refinanciamiento de la deuda con los tenedores de deuda, mecanismo que busca romper el cerco de Estados Unidos que involucra a distintos países de derecha del mundo. Paralelamente, señaló la altísima inflación inducida a través de distintos mecanismos que no tienen nada que ver con la economía venezolana y responde a decisiones políticas del sector de la oligarquía venezolana que intentan destruir proyectos revolucionarios aliados al imperio buscan apagar esa llama en todo el continente. También aseguró que superar los ataques contra la economía del pueblo venezolano tiene que ser asumido con acciones concretas y esta ley forma parte de una de ellas. Además, recalcó que la ley surgió de un espacio de diálogo y concertación entre los distintos sectores productivos. Ahí estuvimos con empresarios, caso de Camacho, Gerson, o sea, gente comprometida con la economía. Hicimos un largo debate. Igual el debate que vamos a hacer con las demás leyes, pues tenemos la responsabilidad de sentarnos a debatir esas leyes y sobre todo no afectando a lo que nosotros llamamos Estado-Nación o, por eso puse el video inicial, la independencia. El Estado-Nación es... ...doctrina del libertador Simón Bolívar. Fíjate tú, tengo hoy un video que es largo, pero vale la pena verlo. Es la primera parte de probablemente tres partes y bastante resumido que lo tuve que hacer. En el año 2004, porque yo decía en estos días que uno de los problemas fundamentales que tenemos es que ya es hora de ponerle nombre y saber a ciencia cierta de dónde vienen los ataques y cómo son, cómo se estructuran. En el año 2004, el general de brigada, Tomás Moncanut, que en paz descanse, murió en un accidente en Fertetuna, amigo, amigo personal, lo conocí cuando estaba yo comenzando a hacer la ovilla, en el 2004. Tuvimos varias conversaciones, un hombre con un conocimiento extraordinario de geopolítica, militar, económica, estratégica, o sea, un militar muy, muy preparado. Él fue a Mérida en ese año 2004 e hizo un foro sobre guerra de cuarta generación. Y yo en estos días se lo pedí a María Alejandra, le dije, María Alejandra, tú tienes el foro completo. María Alejandra Díaz me lo entregó y logré hacer esta primera parte. Y vean ustedes que los ataques por parte de la derecha y del imperialismo norteamericano no han cambiado en nada. Más bien se han acentuado, se han refinado. Pero el ataque sigue siendo el mismo. Y quería hablar sobre eso hoy. Para que estemos claros, sobre todo ahorita que está entrando diciembre, los ataques en la economía se han incrementado pero de una manera feroz. Repito, el pueblo está clarito de quién está atacando. Y creo que ese es uno de los mayores problemas que tiene la derecha venezolana y el imperialismo. Ya el general de brigada Moncanut en esa época, lo que nosotros hoy le llamamos la posverdad perdón, la posverdad o la posmentira, él le llamaba network, que era la guerra en internet. En esta parte no aparece, voy a hablar más o menos algo de eso, porque he estado preparando un trabajo sobre el general de brigada, persona a la que yo quise muchísimo. Nosotros nos reunimos en varias ocasiones para el año 2004 y este foro fue extraordinario, lo hizo en Mérida. Quiero que veamos esta primera parte, yo iré preparando las dos, yo me imagino que van a salir dos partes más, porque el foro duró casi dos horas veinte. y vean que he resumido utilizando sus mismas, utilizando sus mismos, sus mismas fichas, agregando algunas imágenes, pero lo que me sorprende, bueno, uno no puede ya ni sorprenderse con la derecha ni con los ataques económicos, con el ataque del imperio y el ataque de la derecha, pero lo que me sorprende es que es lo mismo, el mismo guión, mucho más refinado, sobre todo a partir de la llegada del presidente Nicolás Maduro a la presidencia de la república, antes de llegar a la presidencia de la república, cuando estaba encargado, se multiplicó por miles de ataques. Vamos a ver esta primera parte de ese foro de guerra económica hecho por el general de brigada Tomás Moncanut en Mérida. Rueda. Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998. Yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación, lo que los norteamericanos llaman network. Es el conflicto basado en la información destinada a estos tres puntos importantes. Desmantelar, dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo. Atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual es fundamental la estructura política del Estado objetivo. Y usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia específica. Si alguien me preguntara cómo se resume el problema del conflicto en Venezuela, yo diría que el problema del conflicto en Venezuela, que es el problema del conflicto a nivel internacional, está condensado en este libro azul. Este es el origen del problema. Porque en este libro azul que ustedes ven acá se concentra en esta obra las aspiraciones y la evolución del sentir colectivo, no solamente de un pueblo el nuestro, sino la conciencia colectiva de la humanidad y es la piedra de tranca para el expansionismo anglosajón de los próximos 200 años. Lo que les voy a hablar acá son simplemente hechos y eventos históricos correlacionados que normalmente a la vista de la gente no tiene de repente ningún sentido, pero que cuando los ordenamos y los ubicamos y le damos a su justa medida nos damos cuenta de que muy parecido a los que han visto la película Matrix, a nosotros nos presentan ante el mundo una realidad que es virtual, porque la realidad es el sentir colectivo, es esa evolución que está viviendo la humanidad y no tengo la menor duda después de vivir estos tres años, cuatro años de experiencia de haber vivido con ustedes también pero ya en la Secretaría lo que fue el golpe de Estado del mes de abril de que la sociedad venezolana va a un proceso de evolución no solamente desde el punto de vista político, económico, social, sino es un punto de vista, un proceso de evolución espiritual también y no tengo por qué decir lo contrario pero es mi modo de creer, de pensar de que aquellos que están con el proceso son los que van a evolucionar y son los que están evolucionando y por eso que nosotros vemos como fuerzas oscuras, fuerzas negativas y ese mundo de contradicciones que va en retroceso a un oscurantismo donde hasta los prelados más importantes de la Iglesia están metidos que permiten que nos secuestren tal vez una de las festividades más importantes dentro del mundo cristiano que somos la mayoría de nosotros y también del mundo musulmán porque Jesús fue para ambos un importante profeta que nos secuestren lo que es el espíritu de la Navidad simplemente por meter o mover no fuerzas oscuras sino hasta pudiera decir uno a veces que hasta fuerzas satánicas que están alrededor de todo esto porque esto no es solamente material como les decía esto es un proceso espiritual también y la gran fortaleza y la gran diferencia es en la gente en que cree esto que tiene un objetivo en que creer y aquellos que creen solamente en lo que les muestran los aparatos de televisión y aquellos en los que ellas son sus propias creencias o sus propios demonios desatados hace ya tiempo hace aproximadamente unos dos años se pudieron reconstruir o construir cual es el escenario o los diferentes escenarios que convergen en Venezuela en estos momentos trabajando lo que nosotros llamamos normalmente la peor hipótesis y son cuatro escenarios secuenciales concurrentes que se han venido materializando en el tiempo el primero de arriba a la izquierda se refiere a una intervención militar de los Estados Unidos España y la OTAN y la Organización de Estados Americanos en un conjunto en una serie de operaciones que llamamos nosotros conjuntas y combinadas porque esa sería la etapa final arriba a la derecha golpe de Estado subversión y acciones de grupos separatistas promovidas por organizaciones políticas corporativas y por el crimen organizado internacional abajo a la izquierda un conflicto bélico entre dos países dentro de lo que es el esquema del plan Colombia que les voy a explicar que el plan Colombia es el plan militar de guerra de los Estados Unidos no en la República de Colombia que nosotros conocemos sino en la República de Colombia de 1819 que es la obra geopolítica del libertador que es el llamado Triángulo Meridional de América quien controla el Triángulo Meridional de América controla el mundo a raíz del sostenimiento de lo que se puede llamar el casus velis el casus velis es la justificación que un Estado tiene para aplicar el derecho a la legítima defensa a sentirse agredido por otro en este sentido la República de Colombia está construyendo un casus velis de hace más de tres años mediante el cual dice que Venezuela el gobierno nacional está apoyando a los grupos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en su proceso de desestabilización interna y las otras son acciones del crimen organizado internacional dentro de un esquema que es el globalismo que es la tesis de sustentación o la doctrina de sustentación de la globalización supersión inestabilidad conflicto regional y por supuesto el plan Colombia ¿cuál es la evolución hasta el presente? que el proceso en sí se inicia proceso de esta transformación de la humanidad en el tercer viaje de Colón con el descubrimiento la llegada a Macuro y un documento que Cristóbal Colón le hace a la reina Isabel la Católica donde hace más o menos una descripción del modelo de sociedad que va a conseguir en estas indias como ellos llamaban indias occidentales que eran los modelos de organizarse de naturaleza netamente comunitaria porque esa fue la forma de organización de nuestras comunidades indígenas eso sirvió para que grandes pensadores como Tomás Moro comenzaran a pensar en el sueño de una sociedad utópica de ahí viene el nombre de una importante obra de este señor que es la obra Utopía y va a servir también de base y modelo de sustentación de doctrinas políticas que vendrían con el tiempo precisamente en el proceso de evolución del pensamiento de la humanidad la revolución de Estados Unidos en 1776 la revolución francesa en 1789 con la llamada convención y la propia revolución industrial es posible y se da solamente con el descubrimiento como decirlo que llamamos no el descubrimiento de América el encuentro de los mundos o el encuentro con una civilización que fuera de los modelos de desarrollo o los patrones que ellos tenían yo no dudo en pensar que era una sociedades avanzadas por cuanto vivían en perfecta armonía con sus medioambientes y con sus creencias como sociedad de ahí vendrían procesos de evolución que darían origen también a grandes importantes corrientes de pensamiento a la llamada democracia liberal a los gobiernos republicanos a las monarquías constitucionales que hoy en día resultan un anacronismo pensar que el jefe de estado de un país es jefe de estado por derecho divino y es por eso que el libertador siempre se opuso a la tesis monárquica o imperialista y por eso siempre respaldó la tesis de estado nacional bajo el concepto de una república ¿qué implicaciones tiene el concepto de la doctrina Bolívar? el libertador creó algo que se llama la doctrina Bolívar y que nuestro centro de estudios fue eliminada esa forma parte del proceso de manipulación histórico a partir de 1830 según los pensadores y la gente que ha estudiado la doctrina Bolívar esta se fundamenta o se de alguna forma se refleja en la frase que ustedes ven arriba esta mitad del globo pertenece a quien Dios hizo nacer en su suelo pronunciada por el libertador en su discurso del 13 de enero de 1815 precisamente en Santa Fe de Bogotá establece el concepto del hispanoamericanismo fundamentado en la integración sobre la comunidad de intereses origen lengua y religión la república que él crea es una unidad geopolítica portentosa de tal tamaño y magnitud que ustedes pueden ver en la gráfica que donde están los Estados Unidos el color azul son las 13 colonias originarias que van a la revolución de 1776 como ellos las llaman lo que ustedes ven en verde brillante es la república de Colombia conformada por la capitanía general de Venezuela virreinato de Nueva Granada y precisamente la audiencia de Quito Panamá forma parte de esta reunidad a esta república geopolítica y esta unidad o república o esta unidad geopolítica creada en 1819 a pesar de que no ha concluido la guerra independencia es la que va a permitir en la llamada tercera república las grandes victorias militares de todo el continente americano mientras esa república existió el imperio anglosajón que comienza a reemplazar al imperio español que es derrotado en Europa por una parte con la invasión napoleónica y en las guerras de independencia en América se ve también constreñido o restringido y frena su avance a nivel internacional de tal manera que para ese momento los Estados Unidos llegan sus estados limítrofes son los estados que están en la zona del lago Míchiga representan el borde oeste de los Estados Unidos el resto pertenecía a la república de México que era el antiguo virreinato de Nueva Andalucía o el virreinato de Andalucía a la república centroamericana o la república de centroamérica la república de Colombia el imperio del Brasil lo que es importante reseñar lo siguiente la gran diferencia entre la oligarquía venezolana y la oligarquía brasileña en el sentido de identificación nacional es que Brasil pasó de imperio a república sin una guerra de independencia el libertador tenía una visión de tal naturaleza que en esta república de Colombia aunque eran tres estados iba a entrar un cuarto estado que es la república de Cuba Cuba y la bandera que ustedes ven al fondo al final al extremo derecho es la bandera del sol que el libertador hizo para la isla porque iba a formar la cuarta provincia de la república la dimensión geopolítica del libertador tiene esta naturaleza fortalece la idea fortalecimiento del poder y proyección geoestratégica y va a sentar las bases de los conceptos de seguridad nacional seguridad internacional que inclusive en el momento de activarse la liga de las naciones después de la primera guerra mundial parte de los pensadores franceses que sientan las bases de esa liga de las naciones lo van a escribir y lo van a reflejar como un elemento de la geopolítica y del pensamiento del libertador que conformó precisamente la república de 1819 y que va a formar parte de la proyección del congreso ficciónico de Panamá en 1817 España ayudó a la independencia de los Estados Unidos junto con Francia y la logística española en las guerras de independencia venía de los Estados Unidos y Estados Unidos nunca reconoció la independencia de Colombia sino hasta 1823 esa logística partía del estado de la Florida hoy en día que nosotros conocemos frente a la desembocadora del río Jackson una isla llamada Isla de Amelia se reúnen los plenipotenciarios de los países americanos y se monta una fuerza expedicionaria que va a salir del puerto de Baltimore si no me equivoco en 1817 al mando del general McGregor y va a tomar por asalto la Isla de Amelia las Florida forman parte del imperio español para aquella época la logística venía de la Isla de Amelia iba por el Caribe y entraba por el Orinoco y de ahí se ha llevado en pertrecho a las fuerzas realistas McGregor asalta la Isla de Amelia y reclara las declara las repúblicas independientes de la Florida en 1817 la república se perdió un año después por efecto de que era imposible sostenerla en aquel momento cuando hace que la república de Colombia no se había consolidado todavía ni siquiera estamos hablando de 1818 y la república se pierde posteriormente a partir de 1824 España en pago de los servicios prestados en Estados Unidos o que recibidos por España por los Estados Unidos desde el punto de vista logístico recibe la Florida junto con el pago de 8 millones de dólares ese proceso trituró la sociedad venezolana o aquella insipiente sociedad bolivariana y surgió una clase oligárquica que era contraria al pensamiento del libertador y es bueno recordar aquí lo siguiente la familia bolívar especialmente del padre libertador era el hombre más rico de América su fortuna trasladada hoy en día acá en este momento equivaldría a 5 mil millones de dólares actuales que fueron invertidos totalmente en el proceso de la guerra e independencia por lo tanto las familias de la oligarquía que eran contraria por supuesto lo que hacían era conspirar para simplemente sacar a los españoles de la cabeza del control de esos territorios y adueñarse ellos no solamente de los espacios territoriales sino de la gente y de sus respectivas riquezas esa oligarquía tiene esta característica grupo social invasivo desarticulor de nuestra cohesión social clase dirigente improvisada alugional y sin patria que entre 1820 a 1826 colmó el espacio de la casi desaparecida élite civil bolivariana su rasgo más resaltante son codicia sin límite mezquindad soberbia racismo violencia eurocentrismo fascismo liberalismo neoliberalismo falta de escrúpulos en el manejo de los haberes públicos su obsecuencia con el poder extranjero la medianía espiritual y moral se mantuvo en el poder interrumpidamente manipulando una ideología de legitimación transmitida de generación en generación sin solución de continuidad como mitología y cultura política socialmente impuesta y reconocida forjada con estereotipos de gloria ficticia fascinación imitación y sumisión indiscriminada a los poderes globales y un total desprecio hacia el pueblo venezolano se sustenta la fragmentación social política e ideológica de la sociedad venezolana y los conflictos civiles que ella misma produce y eso viene sucediendo desde 1830 esa oligarquía encontramos y descubrimos porque que es lo que pasa con los factores del poder son tan impunes que hasta los publicitan y esto esta gráfica simplemente para representar el árbol genealógico que ellos publican en una página que se llama paraíso.org que son las principales familias de los llamados amos del valle y de la cual hemos encontrado que el tronco de la oligarquía venezolana de esta oligarquía calificada como tal que está detrás del proceso de estabilización como agente transnacional es la familia Zuluaga ella absorbió a otras familias en el proceso por eso la desaparición de la familia Bolívar y acordemos que los traidores al proceso bolivariano principalmente tienen dos militares en la cabeza el general José Antonio Páez y el general Carlos Sublet que fue el jefe de Estado Mayor de Libertador de ahí que esa trituradora amalgama un conjunto de familias y que familias extranjeras para poder entrar dentro de la oligarquía tradicional y ser aceptadas allá en por lo menos la oligarquía caraqueña que es la que ha dominado políticamente esto durante mucho tiempo en cuanto a la que la sede del poder se encuentra en Caracas tuvieron que casarlas con los hijos y las hijas de esta oligarquía para entrar en su sed por eso encontramos como individuos como Marcel Granier cuyo abuelo estaba involucrado ya en problemas internos en Venezuela de origen francés al sabotear el avión de un importante héroe nacional venezolano que fue el teniente Meyer Valdó héroe de la primera guerra mundial y lugar teniente del varón rojo y uno de los fundadores de la fuerza aérea venezolana su avión se estrelló cuando saboteado por esta gente que ya que en un momento eran perros de la guerra y es bueno ustedes sepan que esta gente son perros de la guerra porque los F-16 que tiene Venezuela fueron intermediarios por ellos en 1980 que es el llamado grupo 1 BC de la gente de Peter Botton y la familia Felt la familia Felt para entrar en la oligarquía venezolana tuvo que casar a sus hijas y Marcel Granier para entrar tuvo que casarse con un agente de la oligarquía y su esposa es de apellido Felt pero es de la Zuluaga Tobar Gustavo Cisnero para entrar a este proceso que es el jefe de la conspiración a nivel internacional tuvo que casarse con una Felt también y a pesar de eso no es aceptado por la oligarquía porque es una revista por eso que el 11 de abril vemos un golpe dentro del golpe de Estado quien dirige el golpe en forma a nivel internacional es Gustavo Cisnero pero parte de los miembros de esa oligarquía le dan el golpe a Gustavo Cisnero porque sus representantes ni más ni menos que el señor Carmona Están que es la gente que apoyó en su momento a Renio Tolino que viene de las oligarquías valencianas acuérdense de esto y que siempre se hablaba del pensamiento revolucionario libertador simplemente para manipular y evitar como efectivamente lo dijeron unos personajes de él que en Venezuela algún día se instaurara un gobierno de corte bolivariano esto permitió el espacionismo anglosajón hasta el presente esto obligó y creó en el mundo un modelo de desarrollo de sociedades o Estados dominantes y sociedades o Estados dominados los Estados dominantes viven precisamente de la acumulación del capital y excedentes de los Estados dominados y los Estados dominados tienen que entregar esos excedentes no para el desarrollo sino para mantener esa deuda extraordinaria que es la deuda externa que se mantiene en nuestras sociedades deuda externa que se duplicó cuando Pedro Tinoco representante de los bancos acreedores internacionales que es el Chisman Hatan Bank ¿verdad? logra que se reconozca la deuda externa privada con la cual esta oligarquía se ha mantenido en el tiempo viviendo de los subsidios del Estado y manipularon la historia a partir de 1830 y montaron a libertador un pedestal para que la gente no lo alcanzara y sacaron la participación ciudadana para convertir líderes y caudillos en representación del pueblo venezolano y establecieron estos mitos que ustedes ven aquí a lo largo de la historia el primero el rechazo a nuestro legado y raíces indígenas el rechazo a nuestro legado y pasado hispánico el pueblo como espectador simplemente representado el fatalismo como impotencia para superar situaciones y siempre nos dicen el pueblo venezolano es un pueblo flojo el pueblo venezolano no es como los suizos el pueblo venezolano simplemente siempre será subdesarrollado y esos son patrones que nos van repitiendo en el tiempo de mil y una manera el caudillismo providencial una sola identidad de nación desde 1810 mentira la república la crea libertadora en la tercera república en 1819 hasta tanto lo que había eran esbozos de un estado federal que no llegó a consolidarse precisamente porque no había una identidad propia y recordemos que España para gobernar en vez de mantener una unidad geopolítica dividió el territorio en virreinatos capitanías y audiencias bajo aquel concepto de que divide y reinas y ese es el concepto que mantuvo España durante mucho tiempo la fundación de Venezuela en 1830 el estado venezolano soberano de 1830 a 1999 el estado venezolano comienza a ser soberano después de 1830 a partir del 1999 con la creación de la obra de esta constitución de este librito azul que tiene de cabeza el mundo desarrollado Bolívar como fundador de Venezuela Bolívar no fundó Venezuela Bolívar creó una unidad geopolítica de dimensiones incalculables la mezquindad la destruyó para dejar a Venezuela aislada del resto del mundo como las sociedades lo hicieron en Colombia como las sociedades también sucedió en Ecuador Bolívar como un mito inaccesible de llegar a pensar que hasta Bolívar no existió y algo que es muy importante que siempre ha habido conflictos entre civiles y militares eso es lo que la oligarquía manipuló a partir de 1830 para decir que los militares o la sociedad venezolana esa que llaman sociedad civil porque cuando se habla aquí el término sociedad civil pareciera que fuera la oligarquía escondida o tapada junto con una clase media y siempre dijeron la sociedad civil siempre ha sido víctima de las fuerzas militares entonces que es contraria porque como les dije para la oligarquía poder desarrollarse tuvo que desmovilizar la fuerza armada bolivariana y el ejército nacional vuelve a renacer es con Castro y con Gómez en el poder hasta tanto el ejército había desaparecido y entonces la forma de manipular históricamente eso es decir que la sociedad es víctima de los militares y resulta que es al contrario los militares igual que el resto de la sociedad venezolana la verdadera fueron víctimas de esta oligarquía que utilizó a ambos para mantenerse en el poder y pretenden todavía 200 años después seguir en la hematónica todo ese proceso de evolución que tomaríamos mucho tiempo para desarrollarlo nos permite ver cuando nosotros hacemos esta matriz y comparamos lo que pasa a nivel internacional lo comparamos con eventos que suceden en Venezuela y entonces nos damos cuenta que nosotros no somos lo que pensamos un mundo aislado y que nuestros problemas no son locales son de naturaleza internacional y principalmente porque a partir de 1942 cuando Venezuela rompe relaciones diplomáticas con el eje y deja de ser neutral las reservas estratégicas petroleras de los Estados Unidos del departamento de la defensa conocida como Stockpile el 100% ha salido de Venezuela 70% del combustible usado por los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial salió de Venezuela y es por eso que nosotros vemos el 11 de abril como sucedió durante mucho tiempo vemos los servicios de inteligencia internacional tras el gobierno venezolano vemos el derrocamiento de Castro con la anuencia de la armada norteamericana con buques en la Guaira ¿para qué? para poder hacer el petróleo en las políticas que se instauró a partir de 1828 con Juan Vicente Gómez en el poder vemos también la llegada de López Contreras vemos que en 1943 el presidente Medina Angarita firma la ley de reversión que va a permitir la nacionalización y a pesar de que en Estados Unidos cuando viajan en el 43 lo felicitan y lo condecoran en el Congreso de los Estados Unidos ya le habían dicho a él que una vez finalizada la guerra mundial lo iban a derrocar y por eso que el 18 de octubre de 1945 financiado por dos empresas petroleras la Standard Oil manejada por la familia Rockefeller conocida en Venezuela como la Creole y la otra es la Shell o Royal Dutch Shell de la familia Rothschild ¿verdad? que es una familia europea que maneja también el mercado energético internacional todavía hoy en día el intento de golpe del 47 también es en manos de esta familia y el magnicidio del comandante Delgado Chalbó en 1950 en noviembre fue de manos de las petroleras también así que el problema que nosotros tenemos aquí es el control de recursos energéticos y el golpe de 11 de abril encontramos los mismos servicios de inteligencia actuando en Venezuela noviembre de 1950 matan a Delgado Chalbó noviembre de 1963 matan a Kennedy y en noviembre de 1974 y de 1900 del año 2002 pretendían hacer el magnicidio contra el presidente de la república cuando nosotros montamos esa evolución histórica con la evolución de fuerzas armadas coinciden perfectamente y por eso que le dicen que el presidente desarticuló la fuerza armada es todo lo contrario la fuerza armada comenzó a ser destruida con un decreto llamado 288 en 1958 y como las promociones pasan a retiro cada 30 años cuando se cerraron las escuelas de pensamiento estratégico de escuelas superiores de fuerzas armadas en el 58 la gente dejó de aprender a hacer lo que tenía que aprender que era desarrollar la estrategia nacional y por eso es que esos generales del frente institucional militar ¿verdad? que fueron los jefes de fuerza armada en el año 1990 son los responsables que a partir de ese momento la fuerza armada entra en un umbral cero y es ahora que la fuerza armada comienza a recuperarse nuevamente porque como les decía la fuerza armada es un pilar junto con la sociedad de la transformación porque es el respaldo y el mantenimiento de la soberanía y supervivencia del estado Venezuela está sometida a una guerra desde el año de 1998 yo les decía al principio que esos escenarios estaban enmarcados en una guerra de cuarta generación lo que los norteamericanos llaman network es el conflicto basado en la información destinada a estos tres puntos importantes desmantelar dañar o cambiar lo que la sociedad piensa sobre sí y el mundo atacar la opinión pública del gobierno sobre la cual esa es fundamental la estructura política del estado objetivo y usar todas las redes disponibles para dirigir el mensaje hacia una audiencia específica es muy muy importante rescatar rescatar de esta exposición de Tomás Moncanú algo que es totalmente cierto esa exposición la hace él en el 2004 estamos en 2017 13 años después 13 años y lo que él decía en ese momento es lo que nos ha ayudado a conservar todavía la revolución en el poder a pesar del ataque cuando él decía que es un proceso de evolución espiritual revolucionario nuestro pueblo ha ido avanzando con la revolución es decir él decía allí los que están en el proceso son los que van a evolucionar y quienes han involucionado son precisamente los que más nos han atacado ellos han refinado los ataques eso es cierto pero si nosotros no tuviéramos un pueblo preparado preparado digo yo que ha ido evolucionando espiritualmente conociendo de sus enemigos lo hago como una referencia en abril de 2002 el 11 de abril el golpe de estado se da por desconocimiento desconocimiento de la mayor parte del pueblo de lo que se venía gestando a través de medios de comunicación a través no de redes porque en ese momento las redes eran apenas estaban estaban haciéndose presentes yo recuerdo que en esa para abril para el 2002 solamente habían dos páginas web si no me equivoco dos páginas web en Venezuela que defendían la revolución antiescuálidos.com y red bolivariana a la que yo pertenecí Aporrea nace luego del 2002 pero esas eran las dos es más de hecho en pleno golpe de estado todavía antiescuálidos estuvo funcionando un tiempo respondiendo o sea diciéndole a la gente que era lo que estaba pasando a los pocos que se metían en internet para esa época o a los que muy contadas ocasiones se metían o se metían nada más que para su correo para pasar una información al exterior lo que sea pero de allí hasta hoy estamos hablando de 2004 a 2017 13 años después hay exactamente lo que decía Tomás Moncanunt ahí una evolución espiritual no no en ellos en ellos ha habido una involución y hay una cosa que me llama la atención que es la descripción que hace Tomás Moncanunt en ese estudio de lo que fue la derecha o sea de lo que hizo la derecha déjenme ver si lo puedo tener aquí rápidamente la descripción es perfecta y tiene que ver eso hay que decirlo tiene que ver con la digamos la reserva que uno siempre tiene con relación a sentarse en una mesa a dialogar con ellos cuando dice uno o sea en este caso cuando nosotros hablamos de diálogo el diálogo es con quien con quien realmente sienta la patria sienta el país o sea realmente con quien estamos dialogando pero ves tú que Moncanunt disecciona desde tiempos de del encuentro de de ambos mundos disecciona la oligarquía venezolana la que queda la que va quedando y que va traicionando a quienes a quienes en un momento dado fueron los que liberaron a la nación nombra dos paes sublet como traidores a pesar de haber sido buenos combatientes en el momento de de la este independentista pero hay fíjense ustedes la descripción que él hace de la oligarquía venezolana desde 1830 hasta el presente grupo social invasivo y desarticulador de nuestra cohesión social clase dirigente improvisada aluvional y sin patria que entre 1820 a 1826 colmó el espacio de la casi desaparecida élite civil bolivariana sus rasgos más resaltantes son la codicia sin límite ya esa oligarquía la misma colonia española la venía pariendo el mantuanaje dice sus rasgos más resaltantes son la codicia sin límite la mezquindad la soberbia el racismo la violencia el eurocentrismo el fascismo el liberalismo el neoliberalismo la falta de escrúpulos en el manejo de los haberes públicos su obsecuencia con el poder extranjero es decir bajarle la serviz su lamebotismo le llamaría yo con el poder extranjero y la medianía la medianía espiritual y moral ninguna espiritualidad invade a estos sectores se mantuvo es más de hecho utilizan la iglesia si es que vamos a hablar de algo de algún valor espiritual utilizan la iglesia más bien para atacar y para para acentuar esa esa falla se mantuvo en el poder ininterrumpidamente manipulando una ideología de legitimación transmitida de generación en generación sin solución de continuidad como mitología y cultura política socialmente impuesta y reconocida forjada con estereotipos de gloria ficticia fascinación imitación y sumisión indiscriminada a los poderes globales y un total desprecio hacia el pueblo venezolano eso lo vemos hoy lo vemos hoy por eso hoy Tomás Monca no está más vigente que nunca dice se sustenta en la fragmentación social política e ideológica de la sociedad venezolana y los conflictos civiles que ella misma produce luego hace una disección fíjate bien de la desaparición de la oligarquía venezolana de la familia Bolívar desaparece quienes quedan blanco alrededor de Zuluaga recordemos que Zuluaga es el de la el de la casa huipuzcuana no es el que funda la casa huipuzcuana y alrededor de Zuluaga blanco briseño del toro hernández legorbur legorbur que me imagino es vasco arismendi pacheco tovar la raza balbelutini luego vienen los demás pietri mendoza marturet blong cincisnero granier felf fernández volmer sosa que son los apellidos que se van arrimando a los al grupo de la de la oligarquía se siguen oyendo se escuchan por allí pero hay otra cosa que me llama la atención de este de este análisis que es lo que más me gustó lo que más me gustó porque es exactamente lo que hacen ahorita los mitos uno rechazo a nuestro legado y raíces indígenas dos la saga independentista manipulada como forjadora de la historia ahora le voy a leer una parte de Galeano para que ustedes sepan que es eso tercero el rechazo a nuestro pasado hispánico cuarto el pueblo espectador y no relevante en la creación de la historia quinto el fatalismo como impotencia para superar situaciones mestizajes y medio hostil eso todavía hoy ellos lo lo generan la desesperanza siempre recuerdo lo de lo de Erich Fromm esa desesperanza y el caudillismo providencial una sola e idéntica nación desde 1810 fue mentira fundación de Venezuela en 1830 también es mentira el estado venezolano soberano Bolívar fundador de Venezuela ya lo explicaba Moncarud Bolívar como mito inaccesible y hay una parte que yo quería rescatar que es el conflicto entre civiles y militares ellos manejan sobre todo con la doctrina Moncanú maneja el tema de la de lo que hicieron con los militares sobre todo a partir de de 1958 al poder civil le interesaba no militares que fueran patriotas ellos necesitaban militares que estuviesen que fuesen el el digamos los instrumentos para someter al pueblo el pacto de punto fijo no solamente fue una traición al pueblo no fue una traición también a los militares a los militares es cuando empiezan a ser desde el pacto de punto fijo para acá nace esa digamos la primero la eliminación de lo que es la historia sin embargo no pueden sacar a Bolívar de los cuarteles lo broncifican lo colocan en pedestales pero no podían sacarlo lo de la gesta heroica claro allí mitificada mitificada luego viene Chávez indudablemente y Chávez se convierte en un fenómeno de interpretación de lo que es el libertador comienza a correr esa corriente que se da cuenta que el militar está siendo utilizado sobre todo el 27 y 28 de febrero del 89 ha sido utilizado nada más que para agredir al pueblo para someter al pueblo para matarlo y eso era propio de la doctrina de la casa de perdón de la escuela de las Américas en Centroamérica y en Estados Unidos nosotros tenemos militares del frente institucional militar que de estos de estos golpistas que estuvieron en las escuelas de la América y esa era la idea o sea decirle a la gente o sea mostrarle a la gente la digamos al militar yo recuerdo que incluso dividían lo que era entre civiles y militares hasta los mismos soldados a los que mandaban de cazadores le decían civiles mierda a los soldados a los mismos militares civiles era una clase aparte y ellos eran una estructura creada para como herramienta para destruir o para someter al pueblo eso era muy propio de las escuelas de las Américas por eso era que quería sobre todo hablar de esto ahora la historia nos tiene que que regalar que regalar digo yo ejemplos para no repetirla Chávez decía nos decía algo que que es como una previsa ya es decir el que no conoce la historia termina cometiendo los mismos errores la historia que ellos nos ofrecieron es esta de la que hablaba Galeano decía la pobre historia había dejado de respirar traicionada en los textos académicos mentida en las aulas dormida en los discursos de efemérides la habían encarcelado en los museos y la habían sepultado como ofrendas florales bajo el bronce de las estatuas y el mármol de los monumentos quisiera contribuir al rescate de la memoria secuestrada de toda América conversar con ella compartirle sus secretos y preguntarle de que diversos barros fue nacida de que actos de amor y violación viene esta primera parte de Moncanut la voy a voy a ir pasando el próximo sábado pasaré a otra parte más porque luego él empieza a hablar de lo que es el plan el plan que evidentemente ya nosotros lo tenemos lo tenemos en marcha lo que es el plan y la naturaleza de ese conflicto que es un conflicto histórico por los recursos Maxime ahora antes mantenían muchos de los recursos escondidos los mismos Estados Unidos sabían saben en Estados Unidos se sabía lo que nosotros teníamos por ejemplo en el Estado de Bolívar incluso Estados Unidos sabía que la faja petrolífera del Orinoco no era ningún bitumen era petróleo súper pesado que solamente cambiaban las normas o los procedimientos en cuanto a la explotación o las perforaciones o el bombeo pero que convertía a Venezuela en la primera potencia en reservas petrolíferas estamos creo que en el tercer lugar de yacimiento aurífero oro estamos incluso con unas grandísimas reservas de coltán y de un mineral que es incluso hasta no solamente por el hecho de que produce energía sino que no es contaminante ni tampoco se producen bombas con ello que es el torio todo esto que ahora se conoce en los tiempos en que Tomás Moncanut habló hizo esta exposición no había salido había en los estudios pero de que hablaba Moncanut hablaba de específicamente los recursos petroleros pero hay algo más Moncanut en el año 2004 que todavía no habíamos tomado tomado como debía ser a PDVSA en este en este en esta exposición hablaba de como Citgo todavía hacía donaciones al partido republicano en Estados Unidos por eso tan importante es todo el proceso histórico que Chávez logra hasta el momento de su muerte primero el rescate del Estado Nación cosa que aquí ya había desaparecido en la Cuarta República había una entrega de todos los recursos se hablaba de una nacionalización que fue una nacionalización chucuta lo que se hizo con esa nacionalización fue entregarle el petróleo no es solamente entregarle el petróleo sino quitarle o restarle a las transnacionales que supuestamente entregaron a Venezuela el control del petróleo que nunca ellos perdieron el control le entregaron incluso los gastos y los Estados Unidos se quedó nada más que con el petróleo o sea todo lo que fueron los gastos operacionales y todo se hablaba de nacionalización sí pero no se hablaba del pago de las regalías de eso no se habló nunca y eso lo hizo Carlos Andrés Pérez es decir ¿qué rescata Chávez? primero la doctrina Bolívar que era la doctrina del Estado-Nación la independencia pero no solamente la independencia sino que Chávez rescata y por eso cuando cuando Moncanú habla del librito azul la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se convierte en el mundo en un documento muy peligroso en una cédula de identidad en el ADN de un país para protegerlo y para darle esta independencia económica independencia política y social ese librito de hecho ya el comunismo hace unos años declarado por ellos por los gringos ese librito o sea el comunismo ya dejó de ser tema de conversación como enemigo del sistema norteamericano del sistema imperialista por lo menos en Venezuela ahora es la democracia participativa y protagónica el peligro en el mundo y quien la trajo quien la puso aquí quien la montó aquí quien la puso en la mesa la multipolaridad para restarle para poder enfrentar en la multipolaridad por bloque poder enfrentar al imperialismo norteamericano y al capitalismo quien lo trajo en tiempos en donde se suponía en tiempos en donde se suponía que la unión soviética había caído el socialismo ya no se hablaba nada de él era el fin el fin del comunismo el fin del socialismo y llega Chávez y lo rescata con la doctrina de Bolívar se convierte Venezuela en punto de encuentro de todas las ideas progresistas del mundo me dice acá Ana María Hernández que es esposa de Tomás Moncanú que Tomás encabezó las investigaciones sobre lo que hoy se conoce como la faja de Lorinoco entre 2000 y 2003 es la faja lo que hoy se conoce como la faja Hugo Rafael Chávez Fría indicando que no era bitumen sino petróleo y es cierto Ana María y le voy a decir por qué había un conflicto te estoy hablando del año 2003 2004 fue posterior al golpe de estado recuerdo que aquí en Caracas había un personaje no voy a decir su nombre que había registrado el nombre de bitumen y estaba demandando a la nación vean ustedes demandando a la nación porque tenía que reconocerle el nombre que él le puso a lo que era un recurso energético del estado o de la nación y resulta que se estaba recomendando que ese bitumen que realmente fue petróleo super pesado que ese bitumen se vendiera a muy bajo precio porque servía como carbón como energía de carbón si señor dice Tomás Moncanut fue 10 años tuvo 10 años de investigación que hizo como profesor de juegos de guerra por eso nosotros estamos muy interesados yo le dije a Ana María muy interesados en rescatar todo el estudio de Tomás Moncanut sobre todo por lo actualizado que está por lo vigente que está por eso cuando yo traje hoy sobre todo lo que eran los orígenes de la oligarquía explicados por él porque es con esa oligarquía con la que nosotros todavía nos sentamos a darle la mano para para conversar con ella y es la misma oligarquía que sigue atacando y destruyendo el país y es la misma oligarquía que no va a tener paz con la miseria para acabar con la revolución bolivariana es más de hecho este gordo sería bueno muy bueno que toda la grabación completa de ese de ese foro que hizo Tomás en en Mérida lo vamos a colgar en internet ¿Pam? bien bien interesante ¿no? y de hecho ponlo en twitter para que la gente lo estudie nosotros hoy más que nunca estamos en el deber no solamente el rescate de la memoria de Chávez el rescate de lo que es la revolución bolivariana porque bastante carazos que hemos llevado no solamente eso sino rescatar el pensamiento de gente como en el caso del general de brigada Tomás Moncanú amigo de gente que hoy está vigente así como están vigentes pensadores nuestros de izquierda nuestros de izquierda que murieron murieron con antes de Chávez y que debemos rescatar repito Chávez fue el faro Chávez fue la la confluencia de todas las fuerzas izquierdas en el año 2002 cuando se tiran el golpe de estado que ya acusaban a Chávez de comunismo ni siquiera nosotros habíamos hablado de comunistas no habíamos hablado de socialismo socialismo se viene a hablar más o menos en el 2006 2005 cuando lo habla Chávez 2006 por allí cuando empieza a hablar primero habló de antiimperialismo que fue el famoso discurso frente al al frente al jardín botánico el otro día estábamos sentados en la sesión de economía y yo dije algo que a lo mejor es una herejía pero yo si creo que nosotros tenemos que rescatar un hecho claro que es el estado hacia donde vamos el comandante Chávez en eso fue muy claro nosotros vamos hacia un estado socialista ah que estamos en transición que vamos a estar trabajando dentro de un esquema de estado capitalista es cierto eso es verdad pero hacia allá hay que ir y es que no hay otro decía Chávez es que no hay otro camino es la salvación del mundo el capitalismo depredador y en las condiciones en que trata siempre de ocultarse en que se recoge por allá con el Brexit por aquí te hablan de la Ruche el capitalismo es el mayor depredador del ser humano y nosotros avanzamos en una corriente amplia de pensamiento sentado conversando y siempre en defensa de vamos a ponerlo claro siempre en defensa del pensamiento de Simón Bolívar que fue el que nos enseñó a nosotros el comandante Hugo Chávez en defensa de la independencia amor por lo nuestro por nuestra patria por nuestro pueblo nosotros estamos viendo ahora mismo estamos entrando a fin de año con todo el esfuerzo del mundo que está haciendo el gobierno revolucionario a veces yo veo precios de zapatos y de ropa coño que dan grima decía una canción de Cuba por cierto que no hemos enseñado ese video del señor que vive en una habitación en Cuba no lo hemos enseñado y hay que enseñarlo y había una canción que decía el vino así no salga agrio es nuestro vino yo creo que es hora y este es un llamado que le hago incluso a los a los camaradas que están en la comisión de economía por ejemplo el caso de Camacho con Fe de Industria que llame que haga un llamado vamos a hacer calzado vamos a hacer ropa barata vamos a tumbar esas marcas nosotros tenemos capacidad para hacer zapatos de calidad de mucha más calidad que la de ellos y no que vengan y nos metan un precio precios que son para salir corriendo un celular compadre ¿cuánto cuesta un celular? no voy a dar la marca ahorita es la última generación 40 millones de bolívares eso es la locura esto es una vaina de locos un celular 40 millones de bolívares dígamelo o sea yo yo de verdad yo quiero hacer un llamado pero de de un rescate de valores chicos o sea una persona no puede agarrar y ponerse en base a un elemento que le ponen todos los días por allí por internet volvese loco yo se los digo claro y raspado a los señores tenderos a los señores que tienen tienditas que agarren y viven de los productos importados y que esa vaina no tiene y se lo digo no es solamente el ataque a los importadores pero también a que dejen muchos que tienen mercancía vieja a los señores tenderos yo les digo una cosa va a llegar un momento camarada en que ustedes no van a poder vender el producto ustedes están vendiendo ahorita gracias a la revolución con todo y los precios grandes que tienen créamelo parece una contradicción decirlo pero si el gobierno revolucionario no se hubiera con toda la desventaja que tiene ante una economía distorsionada y una guerra terrible si el gobierno revolucionario no estuviera aumentando los salarios ¿en dónde estaríamos? y vean que la diferencia es terrible miren de la semana pasada a esta semana subió la porquería esa que tienen en internet casi 10 mil o 20 mil casi 15 mil bolívares y yo le hago una pregunta a quienes se basan en ese en ese índice del bolívar les hago una pregunta ¿de verdad ustedes creen que no hay un tope le pasa a la economía norteamericana? ¿por qué ustedes creen que la economía norteamericana está en crisis? porque es que tú no puedes seguir subiendo la deuda tú no puedes seguir subiendo el techo tú no puedes seguir diciéndole que todos los días ve el librito que tiene ahí al lado por ejemplo un librito de este tipo ¿eh? costó hoy 10 mil bolívares y mañana estoy anotándole 15 mil 20 mil o costó 500 mil bolívares y mañana digo que vale un millón ¿de verdad ustedes creen que va a llegar un momento en que van a poder vender? y después que ustedes no vendan ¿qué va a pasar? igual pasa con los importadores que dicho sea de paso hay que meter los presos es verdad pero igual pasa con ellos o sea ¿cómo van a hacer ellos con una mercancía que la tengan aguantada durante no sé dos o tres meses? y lo peor de todo es que sabemos cuál es el objetivo pero como les dice como dijo Tomás Moncanú este pueblo va evolucionando sabe este pueblo no es el del año 89 para que ustedes vean y en el año 89 salieron a a a a protestar pero en Cambote porque en el año 89 había comida pero no había real en este momento hay productos pero los productos los están poniendo a precios que son insostenibles la leche se los pongo de esta manera el viernes 26 mil la garrafa 28 el domingo y hoy 33 mil nosotros nosotros acabamos de aprobar la ley de precios acordados ahí hay unas normas que se van a respetar una norma nosotros le hacemos un llamado de verdad al sector privado y a las empresas le hacemos un llamado de verdad pero coño honesto pero nadie me puede decir a mi que Dollar Today es quien es quien tiene que tener la la última palabra en cuanto a precios el que haga eso está mintiendo y está esquilmando al pueblo y lo peor de todo es que este pueblo sabe quién es vamos a llegar a diciembre vamos a tener comida vamos a tener pernil y no van a poder tumbar la revolución bolivariana porque es un peo espiritual vale es un peo ya tú sabes como cuando dice ahora el peo es conmigo es así hagan lo que hagan con la guerra incluso una televisora amiga nuestra no amiga sino que por lo menos imparcial y sacó de noticias lo del medio default no medio default no existe el medio default no existe ah no lo que pasa es que quienes hablaron de default es una calificadora de riesgo y que están haciendo las calificadoras de riesgo es terrible y no van a poder se lo estoy diciendo bien claro no van a poder no van a tumbar la revolución bolivariana y lo digo con toda la convicción del mundo la gente está clarita de quién es el enemigo clarita clarita de quién es el que está jodiendo aquí ustedes ven todos los días el presidente Nicolás Maduro moviéndose por un lado moviéndose para el otro vamos a ver qué hacemos aquí vamos a mover los clap el otro ya movieron una flota de camiones vamos a tratar de llevarle comida a la gente vamos a llevarle esto vamos a buscar tal cosa vamos a darle vamos a subirle los aguinaldos para darle otro poquito más para que agarren y puedan comprar algo más pero tú no puedes o sea como empresario tú no puedes contribuir a que tú mismo quiebres porque en algún momento tú vas a dejar de vender y me estarán mentando la madre a mí diciendo ahorita no yo estoy equivocado y todo miren nosotros vamos a nosotros vamos a vencer vamos a vencer eso métaselo en la cabeza vamos a vencer voy a finalizar con algo quiero mandarle un saludo grande así un abrazo bien grande a Erika Faria le dije Erika vamos a hacer un programa vamos a hacer un programa en la calle con la gente reitero mi invitación Erika la unidad antes de nada la unidad por encima de todo además yo tengo que decirlo porque yo iba cuando Erika era y fue a San Carlos y Erika era gobernadora y vi el trabajo que estaba haciendo Erika y es una mujer trabajadora trabajadora y organiza las cosas como tiene que organizarlas aparte de eso una mujer que viene de las cortes en los trabajadores sociales en Cuba y es una mujer de perpetuo trabajo para acá un abrazo y mi apoyo Erika mi apoyo chao nos vemos el sábado sin conformarnos solamente con soñar y sin soñarnos si esto no te enciende buscaremos cuidado bueno yo además de cristiano yo no soy solo cristiano y si esto no te enciende y si esto no te enciende y si esto no te enciende